La tercera del Congreso, que es de Podemos, de que hay que hacer un referéndum por todas estas informaciones interesadas y no confirmadas respecto a don Juan Carlos, pues vamos a aplicar la misma doctrina, Pablo Iglesias. Como ya están saliendo informaciones que dicen que se quedó con una tarjeta de un móvil que no era de su propiedad, que accedió de forma ilegal y visionó el contenido de la misma y que tardó cuatro meses en devolvérselo a su legítima propietaria, bueno, pues el señor Pablo Iglesias, que dimita como vicepresidente del Gobierno... ¿Considera usted que esas son noticias inquietantes y perturbadoras? Claro, yo creo que sí, evidentemente. No se lo parecía al presidente del Gobierno. No, bueno, claro, pero ¿qué va a decir el presidente del Gobierno? Pero bueno, cuando le convenga al presidente del Gobierno deshacerse de Pablo Iglesias igual cambia de criterio y donde dijo, digo, ahora dice Diego, porque ya sabemos todos que Pedro Sánchez, su credibilidad, pues en fin, bueno, es menor que cero, ¿no? Pero aplicando ese mismo baremo que tanto pide Podemos para otros, pues apliquémoselo al macho alfa, que dimita como vicepresidente del Gobierno, que dimita como secretario general de Podemos y que se convoquen unas primarias, porque, oiga, si la mera aparición de determinadas informaciones en los medios de comunicación es Casusbelli para tomar decisiones estructurales, como pretende la vicepresidenta tercera del Congreso en el caso de la Corona, pues apliquemos lo mismo a Podemos, ¿verdad? Digo, por ser ecuánimes, ¿no? Es evidente que el caso de Dina Bush...